5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 El conteo final comenzó Para los que te encanta romper el aislamiento social Se viene la fiesta del año COVID Fest 2020 Vení a perder la respiración con nosotros Y morir farreando COVID Fest 2020 Una noche contagiante Con carga viral muy alta COVID Fest 2020 Explota Vení a recibir el virus con nosotros y llévatelo a tu casa Mestrando las pruebas en vivo DJ Uti DJ Petty Boy DJ Mazo DJ Insumo DJ COVID DJ COVID Junior DJ Sin Respirador DJ Albergue DJ Hisopado DJ Cuarentena Y por supuesto DJ Zona de Riesgo COVID Fest 2020 Sorteo de hisopados recién usados Respiradores rechazados Insumos vencidos Y alfombra roja para la Miss Tapaboca 2020 COVID Fest Y por primera vez en escena El elenco de danza Las Sin Nexo Muy pronto COVID Fest 2020 Podrás ver en vivo o más bien en muerto a figuras como Michael Jackson Elvis Presley Amy Winehouse Corco Bane Jim Morrison COVID Fest 2020 No te lo pierdas La fiesta será a beneficio del bolsillo del estado Reserva ya el sector rebrote y los camarotes Megavib de 1600 millones Respira profundo y por última vez que ya llega a COVID Fest 2020 La fiesta final COVID Fest La fiesta final